¡Gracias a tu papá! ¡Soy un jugador que aunque pasen los años! ¡Nunca nos vamos a olvidar! ¡Que el gol nos ha metido! ¡Que el alino va a cumplir! ¡Va a traer a los de esta vida hasta dos! ¡A ver si lo vas a ver! ¡A la cual lo va a traer! ¡A la donada es más grande que creer! ¡A la donada! ¡Y decide qué se siente!